El comandante del segundo distrito de Policía Buga, Teniente Coronel Nicolás Suárez, entregó un balance sobre los operativos policiales llevados a cabo en Tuluá. 284 capturas se han realizado en lo que va corrido del año por diferentes delitos. El balance hasta el momento ha sido positivo. 284 capturas por diferentes delitos hemos realizado durante lo transcurrido de este año, dentro de las que se destacan 18 capturas de homicidas, 18 personas que habrían participado en homicidios, donde perdieron la vida ciudadanos aquí en el municipio de Tuluá. Válido también rescatar las 28 motocicletas que han sido recuperadas y regresadas a sus propietarios. Es un número bastante alto, bastante interesante en el sentido en que estamos logrando que estas personas que les afectaron su patrimonio económico, en muchos casos donde el velocípedo es su herramienta para ir a trabajar, regresa a las manos de las víctimas. También han sido incautadas 20 armas de fuego. Son 20 armas que salen de las calles y con las cuales estaban ocasionando daños a los ciudadanos de esta capital. Continuamos avanzando. También es importante resaltar que a fecha de hoy también han sido capturados alrededor de 60 integrantes del grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada. Seguimos afectando esa estructura criminal y seguimos avanzando en las investigaciones que nos permitan llegar al corazón de esa estructura y sobre todo afectarle sus finanzas criminales.